En este momento de pandemia, algo que se tuvo que realizar, dirigido obviamente por el Ministerio de Salud Pública, fue tanto a nivel público como privado, el priorizar la consulta domiciliaria, el detener el tema de la consulta en policlínica para evitar aglomeraciones como centro contagio. Esas son siempre medidas, a la vez se maximizó esos equipos de trabajo, se los puso a disposición para rastrear pacientes con COVID, para hacer los seguimientos y para hacer las visitas domiciliarias. Hubo que hacer una reestructura muy grande, que hoy en día esa estructura tuvo impacto sanitario, porque así lo demuestran los números y la evolución que tiene el Uruguay. Nunca se paró lo urgente, nunca se paró el control del niño, nunca se paró el control del niño, nunca se paró el control del desarrollo del niño, y todo eso que precisaba una resolución en breve, tampoco se paró, como por ejemplo las cirugías vasculares. Esas cirugías como fueron, por ejemplo, la cernia, alguna vesícula, se pudo haber demorado. Nosotros, cuando fue la primera oleada, que por suerte nunca la tuvimos, pero cuando fue en marzo que se tomaron estas primeras medidas, después que se pararon, nosotros nos pusimos al día prácticamente con la cirugía, que en muchos centros quedamos prácticamente en cero, que ahora se nos volvieron a acumular. Ahora A se debe estar en el orden de las 7.000 consultas, de las 7.000 cirugías suspendidas, tendría yo que confirmar bien el número, pero que a medida que ya se pueda, vamos a liberar. Un ejemplo de ello ya es, en el día de ayer estuvimos reunidas con la dirección del Hospital de Ojos, ya vamos a retomar todas las cirugías de catarata y todas las cirugías oftalmológicas, porque ya esas ya las podemos empezar a realizar. Y los exámenes también. Claro, y los exámenes también, a medida que... Eso tenemos que seguir siempre las pautas de la Junta Nacional de Salud. Gracias.